Hay preguntas que todos nos hacemos. ¿Por allá está lloviendo? ¿Ya pagaron? ¿Cuándo es el próximo puente? Y sin importar si son preguntas sencillas o no, queremos ser escuchados y que nos presten toda la atención. Por eso, para las preguntas que te haces sobre tu ahorro, pensiones y cesantías, Protección quiere presentarte a Pronto. Él es Pronto, el asesor virtual de protección. Y cuentas con él las 24 horas del día, todos los días, para resolver tus inquietudes y ayudarte a hacer tus diligencias mucho más fácil y rápido. Así que si necesitas, Aprender a generar certificados. Consultar el saldo de tus cesantías. Aprender a consultar tu historia laboral. Aprender a generar y recordar tu clave. Buscar oficinas de servicio y pedir citas para tus asesorías y trámites. O resolver otras inquietudes. Encontrémonos en el chat de www.facebook.com slash protecciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.